Omar Sánchez de Tagle, información sobre la detención de la tuta. Servando Gómez Latuta, sabemos que ya está en el Distrito Federal. Hasta el momento hemos hablado a la Procuraduría de la República, no lo han puesto a disposición del Ministerio Público Federal, sabemos que ya llegó. Obviamente hay que destacar un asunto, la Policía Federal también tiene que hacerle algunos exámenes médicos y conforme a los derechos humanos de los detenidos, pues tiene que entregar un reporte en qué estado detienen a cada una de las personas que estaba incluso con Servando Gómez Latuta. Hasta el momento nos reportan que junto con Servando Gómez Latuta había seis personas detenidas, entre ellas nos dicen una pareja sentimental de Servando Gómez Latuta. Hablan de alguna de sus esposas, lo que pasa es que sabemos que él tenía varias esposas, no sabemos cuál de ellas fue detenida, pero sí, así nos lo están refiriendo. Y lo que es cierto es que la conferencia de prensa se podría trasladar hasta la tarde de hoy, digamos pasado el mediodía, y ahí darían los detalles de la detención. También tenemos que la detención fue a un costado del estadio de fútbol de... Ahí estaba Latuta. Ahí estaba Latuta, que si no mal recuerdo, el estadio está casi a la salida de la carretera que lleva al México o a Guadalajara. Digamos, es casi cuando uno llega a Morelia, lo primero que ve es... Motos, coche, máximo. Bueno, entonces no hay más. No hay más datos y lo que nos dicen es que también se está verificando que una de las casas de seguridad estaba atrás de la casa de gobierno del gobernador. Del gobernador. Del gobernador. ¿Cómo se llama el gobernador de Michoacán, Julio Hernández? El Salvador Jara, ex rector. Es que luego preguntamos cómo se llama el de Michoacán, que es el de Guerrero. No se llamaba Alfredo Castillo, pero ahora se llama Salvador Jara. ¿Alfredo? ¿Dónde está Alfredo Castillo? Gracias, Omar. Esperando turno ahora. Esperando turno. Subsecretario de Sedan. En la caja de debate. Subsecretario. Oye, nada más, vamos a hablar ahora con Horacio Duarte, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ves las cosas ahí? ¿Se tienen que arreglar? Sí, finalmente digo, tú sabes que, por ejemplo, el PRD y el PAN a la hora en la que tengan alguna negociación particular interesante, ese bloque de los siete es un bloque circunstancial de presión, creo yo. Están presionando a una… están probando al propio Lorenzo Córdoba, lo están presionando con fundamentos, pero de que se van a arreglar, pues creo que se van a arreglar. Aunque no parece que ese arreglo se vaya a dar pronto, Horacio Duarte, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Gusto en saludarte, Horacio, buen día. Sí, pero buenos días. Pues mira, vamos a revisar las próximas determinaciones que vamos a tomar los partidos. Hemos insistido en el documento que le planteamos a Lorenzo Córdoba de quince puntos. Seguimos reiterando que lo fundamental es que el INE sea un orden social que recobre la equidad y que sancione de manera ejemplar al Partido Verde y su campaña ilegal a lo largo y ancho del país. Bueno, pero por lo pronto no hay convocatoria, no hay llamado a sesión. ¿Qué viene ahí? Mira, conocemos que habrá una sesión para nombrar al titular de la unidad de fiscalización. Ustedes lo conocen, renunció al encargado del despacho, que era una vergüenza para el INE que el encargado de Mónex estuviera al frente de la unidad. Y entendemos que los consejeros, el propio consejero presidente, buscarán el acercamiento con los partidos. Y a partir de ese acercamiento, pues iremos definiendo si hay condiciones o no para el retorno a la mesa del consejo. Pero hasta este momento podemos decir que no las hay y que en tanto los partidos seguimos planteando los quince puntos de la carta con Lorenzo Córdoba. Bueno, oye, difícil de pensar que nos acerquemos a las elecciones y Morena no esté en la mesa del consejo general del IFE. Del INE, perdón. Del INE. Estamos, Ciro, a lo largo y ancho del país participando en la elección, estamos a punto de determinar la definición de nuestros candidatos, hablamos de registrar a nuestros candidatos, a nuestros representantes de Castilla, pero la exigencia de que el INE se comporte como un órgano imparcial, autónomo y que no sea un órgano plegado al gobierno, al PRI y al Partido Verde, pues es una exigencia, no solo de los siete partidos, es una exigencia de muchos sectores de la sociedad y para Morena es fundamental tener este árbitro verdaderamente imparcial. Bueno, termina la semana como empezó, no hubo ningún avance, Horacio. Esperemos que la semana se pueda componer, siempre y cuando haya voluntad de parte de los consejeros del INE y finalmente se logre que el INE, insisto, se comporte como un verdadero órgano imparcial frente al PRI y frente al gobierno. Lo veremos, gracias Horacio. Gracias, Silvio. Gracias. Un buen día. Te acuerdas de Horacio Duarte, era el representante de López Obrador, él era diputado, era diputado en la, te acuerdas de la Comisión Instructora, hace diez años, en el dos mil, ah no, en el dos mil cinco, sí, el dos mil cinco fue el desaforio de López Obrador y quien daba la batalla a su representante ahí era Horacio Duarte. Sí, sí, sí. Y diez años después. Mexiquense, sí. Mexiquense, Texcoco. Sí, 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 que ahí pues la pregunta es si las condiciones actuales permiten albergar esperanza de que los resultados sean diferentes a los que el propio Horacio ya conocía en otras ocasiones, ¿no? Sí. Digo, este, más que él, él conoce cómo están las cosas y el cuadro del INE, pues ya es compuesto de una manera estrepitosa, Silvio, a mí me parece que de pronto todo aquello se fue descomponiendo y Lorenzo Córdoba no pareciera tener los hilos, la capacidad, parece que hay incluso intrigas internas, grupos que le juegan las contras, en fin, y es terrible que la propia opción electoral, que para algunos era un espejismo, pero aún así esa opción electoral, que ya ni siquiera esa se tenga con la claridad y la eficacia suficientes. Gracias.